El viejo se ha enfadado, 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 la pasta y el arroz. Que bien esta sana hemos llevado, nos hemos adelgazado, que es la mediterránea, con todo mi paquillana vez, o aquí Jorge Iñael, queremos todos conseguir, que vuelvanos a ver, que será no, no estar con nosotros para grabar, cualquier documental. Para Manuela, para rodar, porque ya es una vez, nuestra angelera guarda, pero nos veremos pronto por aquí, no nos olviden de mí, para venir en marcha por la ciudad, al que esto quiere estar, la hija de la vida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien!